Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer una nochebuena gigante para decorar. Esta puede quedar en tu puerta o también puedes llenar una pared llena de estas nochebuenas gigantes como para sacarte fotos lindas, una postal navideña, la verdad es que decoran muchísimo y es muy 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 sencillo hacerlas. Para estas flores necesitas foamy color rojo y verde, bolitas pequeñitas de unicel, tu pistola de silicón y plumones. Primero en un cuadrado de foamy color rojo tamaño carta aproximadamente vamos a doblarlo a la mitad. Con un plumón color negro o café oscuro vamos a dibujar la mitad de una nochebuena. Si te fijas el trazo es muy sencillo, son cuatro ondas, las primeras dos hacia arriba llegando a la mitad de este rectángulo y otras dos de regreso al centro. Ahora vamos a recortarlo así como tenemos el pliego doblado para que te salgan de los dos lados exactamente igual. Ya que tengas esta figurita, fíjate muy bien, vamos a hacer otras dos de diferentes tamaños. La idea es tomar esta como molde para saber la altura y hacerla más chiquita. Así es que colócala encima de otro pedazo de foamy, dóblala a la mitad y haz la misma figurita pero más chica. De nuevo tomando el anterior como modelo, vamos a cortar, vamos a tomar otro pedazo de foamy más pequeñito, hacemos la misma figura y la recortamos. Necesitas cinco piezas de cada uno de estos tamaños y también necesitas seis piezas del tamaño más grande de hoja pero color verde. Para que tus hojas se vean más reales, más auténticas, vamos a sombrearlas, fíjate muy bien. Con un plumón indeleble o también pinta foamy color café, vamos a hacer una línea justo en medio. Cuando la acabes de colocar, luego luego con un pedacito de foamy, vamos a rasparla por encima para difuminar esta línea. Ahora vamos a hacer unas líneas curvas verticales, también pasamos el plumón y luego luego lo raspamos con un pedacito de foamy para difuminarlo. Esto lo hacemos en toda la hoja, primero de un lado, fíjate que padre se ve de este lado. Y ya luego que tengamos la primera mitad, hacemos el otro lado exactamente igual. Colocamos el plumón de color café oscuro y lo difuminamos con un pedacito de foamy. Ahora con un plumón de color rojo, vamos a hacer una línea justo abajo de la que acabamos de hacer color café, las que son como las venitas de esta hoja. Vamos a ponerla justo abajo y la difuminamos. Mira, qué tal se ve, ya se empieza a ver como más real esta hoja, ¿no? Todavía le falta un poquito más de color, pero bueno, lo hacemos en cada una de estas líneas. Y con pinta foamy color amarillo, bueno, colocamos la línea amarilla justo abajo de la roja y también empezamos a difuminar. ¿Qué tal? Me encantan estos colores. La hoja de Nochebuena tiene como muchos colores muy vivos además del rojo. Mira, checa la diferencia entre estas dos mitades. Esto es lo que vamos a destacar, vamos a destacar sus venitas y también por toda la orillita vamos a marcarla con un plumón de color rojo. Esto va a hacer que se enmarque mucho más la hoja. ¿Qué tal? ¿A poco no se ve muy real? Me encanta, se ve divina. Y bueno, todavía le vamos a dar más realismo, fíjate muy bien. Vamos a doblar este pedacito de foamy, esta hoja, justo a la mitad. Vamos a calentarla un poquito con una plancha para lasear el cabello, para marcar mucho más el centro. Ahora con tus dedos, ya que está doblado a la mitad y calientito, vamos a estirarlo de esta forma. Estira del centro hacia afuera. Si tu foamy es muy delgado, este efecto no lo vas a poder hacer. Así es que te recomiendo que compres pliegos de foamy de buena calidad, no tan delgados. ¿Qué tal? Ya se ve como una hoja más real, ¿no? Esto lo vas a hacer con cada una de ellas. Y mientras las haces, te recuerdo que ya hay muchísimas ideas de Navidad para decorar tu casa, para hacer un detalle lindo, para la puerta, para las amigas, para las vecinas. Hay muchísimas ideas, de verdad, muchas, muchas ideas. Si quieres ver todas estas ideas navideñas súper fáciles de hacer, dale click justo aquí arribita del lado derecho para que te lleve a una lista de muchos tutoriales. Si le das click al primer video, te va a llevar a una lista de muchos tutoriales más solo con la temática de Navidad. Esto los encuentras en mi canal de YouTube, en las listas de reproducciones. Ahí vamos a decorar árboles de Navidad, hacer arbolitos para... Hacer arbolitos pequeños para decorar tu mesa o tu casa, la entrada de tu puerta, la entrada de tu puerta con guirnaldas, distintivos para tus copas de vino, muchísimos estilos de coronas muy fáciles, de verdad, ya hay muchas, muchas ideas que con solo darle click justo aquí arribita del lado derecho te va a llevar. Y bueno, ya, 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 ya. Este fue un anuncio súper chiquitito, solamente para que vean que ya hay muchas, muchas ideas de Navidad. Dale click justo aquí arribita del lado derecho o aquí abajito en la descripción, te dejo un link para que veas todas estas ideas increíbles, mis chuladas. Y bueno, ahora vamos a poner mucho más real las hojas de color verde. Estas llevan menos colores, fíjate muy bien. Vamos a pintar una línea café justo en el centro, la difuminamos y luego las venitas de los laterales, exactamente igual como lo hicimos con la roja. La verdad es muy, muy sencillo. Esta nada más lleva el color café difuminado y un tono verde un poquito más oscuro que tu foamy. El tono verde lo ponemos justo abajo de donde pusimos la línea café y también la difuminamos. La verdad es que siempre las flores de Nochebuena que son artificiales son muy caras por lo general. Esta es una forma súper fácil y económica de hacer flores gigantes de Nochebuenas. Puedes hacer muchísimas o solamente algunas para la puerta, para el centro de mesa. La verdad es que sirven mucho para decorar. Y bueno, ahora hacer el armado. Necesitas un pedazo de cartón no muy grande, córtalo de 15 centímetros aproximadamente y vamos a ir pegando alrededor las hojas de color rojo. Primero unas cuatro más chiquitas en el centro. Primero las cuatro más chiquitas en las esquinas de este cuadrado. Y luego vamos a ir intercalando las medianas entre estas hojas pequeñas. En los espacios que te vayan quedando, ve colocando varias hojas. Y bueno, me sobraron estas pequeñitas que hice de más. Las voy a poner en el centro. Y ahora por la parte de atrás voy a pegar las más grandes. Coloca silicón caliente en la puntita y las vamos pegando en el cartón alrededor. Esta flor gigante la puedes hacer mucho más grande si le vas aumentando hojas más grandes alrededor. Esto depende de qué tan grande la quieras tú o más chiquitita. Y bueno, al final hacemos lo mismo con las hojas color verde. Las pegamos alrededor un poquito más salidas para que se vean. Ahora para el centro vamos a envolver bolitas de unicel pequeñitas en tela color dorada. También puede ser en papel metálico color dorado. Coloca pegamento blanco en la bolita de unicel, envuélvela. Y para cerrarlas dale vueltas muy apretadas con un hilo. Ahora déjalas secar. Esto lo hacemos con varias bolitas de unicel. Al final ya que estén secas, vamos a cortar la parte que sobra, esta con unas tijeras. Y vamos a pegar estas bolitas en el centro con silicón caliente. Y listo, terminamos. ¿Qué tal? Me encantan, se ven increíbles. Estas, como les decía, pueden servir muchísimo para decorar lo que tú quieras. Y las puedes hacer tan grandes como tú quieras. Esto depende del tamaño de las hojas y cuántas despegues por atrás dándole vueltas. Como no pesa, es muy fácil colocarla en la puerta. Yo la pegué con cinta adhesiva. Y mi chulada, si haces esta chulada, bueno, pues mándame tu foto a cualquiera de mis redes sociales. Estas son las fotos que me mandaron esta semana. Me encantaron. Muchas, muchas gracias, mi chulada. Les quedó increíble. Y si quieren hacerme muy feliz, muy, 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 muy feliz, suscríbete a este canal y activa la campanita. Y ya si te fascinó, pues regálame un like y compártelo. Ahora sí, ya me voy. Bye, bye.